Que se produzcan acciones ilegales en nuestras costas y mal territorial. La marina de guerra, cualquier acción ilegal que se produzca en nuestras costas, estará presta a repelerla. Que fue lo que hicimos en este caso de la lancha y los dólares. Se interceptó en alta mar y fue entregado, conjuntamente con los de Nido, a la Dirección General de Aduanas. Inmediatamente terminó la operación militar, que era interceptar y llevar la embarcación a Samaná, y entregar los presos, los bultos y la embarcación. Ya eso corresponde a otros estamentos.